3 de 3 es el convenio que se firmó para que ningún candidato o candidata acusado de agresión sexual por pensión alimenticia o violencia familiar sea registrado para contender en las próximas elecciones. En las elecciones de 2024, las más grandes en la historia del país por muchas razones, ninguna persona agresora sexual, deudora de pensión alimenticia o que ejerza violencia familiar podrá ser registrada como candidata para ocupar un cargo de elección popular y esto es gracias a la ley 3 de 3 contra la violencia. Como toda medida que abona a los derechos de las mujeres, se enfrenta a muchos retos y a muchas resistencias. La funcionaria electoral afirmó que es un convenio que trasciende, al decir que es un compromiso también para erradicar la violencia política. Al firmar este convenio, CEPAP se suma a otras entidades que han generado instrumentos similares para construir colaborativamente con los poderes judiciales las condiciones idóneas para verificar la elegibilidad de las candidaturas del proceso electoral 2024 en San Luis Potosí. Asimismo, se hizo ver que la firma de este convenio fue un compromiso para dignificar el quehacer político. Hoy nos encontramos aquí para dar un paso fundamental hacia la construcción de un entorno político más justo y equitativo. La firma de este convenio es esencial para asegurar que las personas que aspiren a cargos de elección popular en el proceso electoral de 2024 cumplan con la ley de 3 de 3 contra la violencia de género y que, como lo ha manifestado la doctora Paloma, es la elección más grande de la historia. Hernán Reyes, Claudio Ibarra, Noticieros Canal 7 0 0 0 0 0 Gracias.